Ya ha estado como titular. Y a ver el batazo de José Amador. Profundo por Jardín Izquierdo. Allá va la pelota viajando. La pelota perdiéndose. Se fue. Ervan seis cuadrangulares para José Amador. Ayer conectó Tablazo de Cuatro Estaciones, Oscar. Y este no había duda. La única quizás que tanto iba a caminar el bombazo de José Amador. Osa Cero delante del mochillo. Allá fue la bola. El corredor que hay detrás de los brindes. Allá fondará el bombazo de José Amador. Luego conecta la bola. Y le bajamos de la vuelta entera. Y así conecta el pinceo de Marco Camarena. Ya va Luis Alfonso.